¿Quieres, pato? ¿Qué te pasa? ¿Que me miras, pato? ¿Tienes algún problema? Esto de verdad apesta. Es este yeso falso para tener atención. Y ahora estoy aburrido aquí mientras todos se divierten en los juegos acuáticos. Puedo estar aquí. Es un país libre. Ey, maní, ¿qué pasa? Ayúdame a hacer entrar en razón a estos patos arrogantes. Lo siento, viejo. Pero ¿sabes qué? No me gusta que Laser nos deje afuera por el yeso. Él no es ningún científico. Iré allá ahora mismo y haré lo que vine a hacer a este lugar. Pero, maní, ¿qué vas a hacer con tu pierna rota? Laser dijo que no podías jugar. Te diré algo. Tú espera sentado aquí y yo crearé una leyenda. ¡Hey, chicos, esperen! Amigos, tendrán que estar preparados. Porque este yeso está por destrozar todas las reglas de Laser. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Hey, maní! ¡Maní, no subas ahí! ¡Hey, lo siento! Estoy ocupado usando todos mis músculos para oír lo que dices. ¡Adiós! ¡Me estás metiendo en problemas! ¿Lo vieron, chicos? ¡Nada puede detenerme! Así es como se hace, amigo. Trepaste y rompiste las reglas. ¡Hey! ¡Mírame, Picle! ¡Amigo de yeso! ¡Sí! ¡Lo lograste, amigo de yeso! ¡Hey, Bobo! ¡Ven aquí antes de que te arranque ese yeso! ¡Adiós! ¡No, maní, maní! ¡Señor, hay una obstrucción importante en el sistema de filtros! ¡Alejen a todos del tobogán! ¡La presión del agua será demasiado peligrosa! ¡Hey! ¡Miren esto! ¡Haré un movimiento! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Mani! ¡Uno a la tienda de helados! ¡Señor Wishi! ¡No, el ácido para piscinas! ¡Bien, Picle! Recuerda que tu amigo está muy delicado. Él necesitará de tu apoyo y energía positiva. ¡Oh, suena muy grave, doctor! Bueno, te diré algo, Picle. ¡Doctor Pampelmos! ¡Lo necesitamos urgente! ¡Un paciente se desangra en la sala! Eh, ok. Sin pánico, Priscila. Consígueme una de estas máquinas para bombear y un paquete de gomitas de fresa. ¡Oh, gracias, doctor! ¡Doctor Papamo! ¡No soy un verdadero doctor! ¡Toc, toc! ¡Hola, viejo! ¡No puede ser! ¡Ah, hola, viejo! Gracias por venir, amigo. Lo valoro mucho. ¡Mani, te sientes bien! ¡No puedo creer que sobrevivieras a tanto ácido! ¡Ay, oye, Picle! Lamento lo del yeso falso. Ya sabes, estaba celoso de que todos te dieran atención a ti y esas cosas. Se veía genial. Quise tener la atención que tenías tú. Debe ser difícil hasta respirar. De todo se aprende. En cuanto pueda, regresaré y le mostraré al mundo quién soy en verdad. Bueno, ¿sabes qué? Creo que con eso puedo ayudarte. ¡Sí! ¡Genial! ¡Aquí vamos, viejo! ¡Estoy volando! ¡Oye, Picle! ¡Mira esto, viejo! ¡Qué buen aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Mis ojos!